Así reaccionaron familiares de la joven Reina Isabel Encarnación, asesinada junto a sus tres hijos al verse cara a cara con Víctor Alexander Portorreal, acusado del cuádruple asesinato. El incidente se produjo luego de que el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ratificara la prisión preventiva de un año que cumple Portorreal en el penal de San Pedro de Macorís. Se recuerda que los cuatro cadáveres de Reina Isabel y sus hijos fueron encontrados en estado de descomposición en una vivienda del barrio Enriquillo, en el kilómetro 8 de la avenida Independencia, el pasado 8 de febrero, cuatro días después de haber sido asesinados por Portorreal. Cuando ya me dejó mis niños, no faltaron un día a la escuela, no se acostaron un día sin cenar, se bañaban todos los días, papi estaba ahí. Esta fue la segunda revisión obligatoria a la medida coercitiva del chamán y la próxima será el 12 de octubre del presente año. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.